Me han contado que te han ido mal Lo has pensado bien y quieres regresar Ya no encenderás la llama de mi amor Oh no, ya no Contra todo tuve que pelear Mil cosas amargas que experimentar Pero ya pasó lo fuerte del ciclón Y estoy mejor Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque de rodillas juegues no seré Aunque de tu vida Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque muerda el polvo pasarás a ser Una flor dormida Hoy la cal reina en soledad No hay problemas no Mi cuenta es que arreglar En mi corazón Hoy tengo un lugar Que fue tuyo Pero no más Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque de rodillas juegues no seré Aunque de tu vida Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque muerda el polvo pasarás a ser Una flor dormida Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque muerda el polvo pasarás a ser Una flor dormida Una flor dormida Sin ti yo no me moriré Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque de rodillas juegues no seré Parte de tu vida